o todavía no, pero muy bien, el blanco y el negro, esta es la clase de la semana, vamos a hablar de este blanco y negro, hablando un poco de la historia, ¿verdad? Recordamos que son los primeros colores que aparecen, ¿verdad? El blanco y el negro, porque se dieron cuenta que no era solo cuestión de luz y oscuridad, ¿verdad? O sea, no solo por la brillantez, sino que hay un color como tal. Entonces, vamos a ver que después de ver la importancia ya tanto del lenguaje, del color, cómo se abstrae el color que estuvimos hablando, de que podemos determinar o clasificar por colores, ¿verdad? Los objetos y que no es el, no es tanto el objeto, ¿verdad? No le vamos a dar un color al objeto, sino al, en sí, es el color, el color es un adjetivo, o sea, que le va a dar cierta característica al objeto, no es un rojo, es un rojo manzana, no, el color es manzana, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de esta abstracción del color. También hablamos del valor emocional, o sea, lo que nos causa, ¿verdad? Que el rojo representa amor y todo lo que implica el amor y por eso cuando es el día del amor y la amistad, todo es con rojo y es muy llamativo y está relacionado con esto. Entonces, lo vamos a relacionar por el valor afectivo o emocional y también puede ser la influencia o la preferencia del color influenciada, ¿verdad? O esta influencia del color que, por ejemplo, dónde se miraría mejor, ¿verdad? Si en un hospital pintamos de rojo, posiblemente da la impresión de que está sucio o que se manchó la pared de sangre o no va a llevar, no nos va a gustar entrar ahí. Entonces, esto también hablamos de estas preferencias del color, ¿verdad? Formamos simbolismos también que el rojo, por ejemplo, nos va a quitar el ojo, ¿verdad? O para evitar el mal de ojo que le dicen, hay que tener algo rojo. Y entonces, esto ya son simbolismos y la asociación personal basada en experiencias, ¿qué es lo que me gusta del rojo? O por qué, o por qué, entonces, por qué es que yo decido que sea rojo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Luego, también estábamos hablando de este simbolismo, ¿verdad? Y la asociación personal basada en experiencias, dependiendo lo que el color le causa a la persona. Esto es como un repaso de todo lo que hemos visto. Ahora ya vamos a hablar en sí del significado del color en la psicología del color. Entonces, para empezar, vamos a hablar del blanco y el negro, que fueron los primeros colores que se descubrieron, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que sí es un color, ¿verdad? No solo es oscuridad, no solo es brillante, sino que hay un color. Cuando hablamos de los primeros colores que se descubrieron, fueron el negro y el blanco, porque el negro, el negro ya como color, no como ausencia de luz, ¿verdad? O sea, oscuridad, es un color que tiene cierta función. Y esta función del negro que vamos a utilizar, ¿verdad? Podemos experimentar con el negro o al ver algo negro, podemos experimentar la oscuridad, ¿sí? Podemos experimentar oscuridad o también representar oscuridad, pero en sí, el negro no es oscuridad. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por experiencia podemos decir, ah, sí, oscuridad es algo oscuro, algo tenebroso, pero no quiere decir que sea esto. Solo va a representar esto. A eso se refiere esta representación que puede tener, ¿verdad? El color en sí. Según el año pasado, ¿verdad? La encuesta que se hizo, la tercera descripción que más relacionan con el negro se asocia con, con esto, ¿verdad? Se asocia con lo desconocido o lo escondido. Esa es la tercera descripción que le dan al negro, ¿verdad? Al hacer la encuesta, esa fue como la tercera descripción que daba, ¿verdad? Cuando es algo negro es algo desconocido, algo que está escondido, oculto, ¿verdad? Como la oscuridad, el silencio opaco, está en tinieblas, no se sabe qué es lo que va a haber detrás de eso. En muchas expresiones, entonces, se usa como algo que no se conoce. Por eso dice desconocido, ¿verdad? No conocemos, no sabemos qué es lo que va a haber ahí. Como en el caso de las fuerzas oscuras, ¿verdad? Para el negro se une bastante o se relaciona mucho con estas fuerzas oscuras. Por eso es la magia negra y sus mascotas, las mascotas de esta magia negra o las mascotas representativas, ¿verdad? Está los gatos, los cuervos. También al diablo lo conocen algunos, ¿verdad? En algunas culturas como el caballero negro. También, después de lo desconocido o lo conocido, la segunda descripción fue sobre sentimientos negativos. Eso es lo que representa el negro, sentimientos negativos, ¿verdad? Entre estos sentimientos negativos se da la amargura, la debilidad, el dolor, la inquietud, el miedo. La falta de familiaridad da lugar a un efecto extremadamente aterrador, ¿verdad? Así como que de miedo, terror. Entonces, con esto está relacionado el negro. Esta relación aparece en todos lados también, entre estos sentimientos negativos, la incertidumbre, ¿verdad? Que no se sabe qué va a pasar. El riesgo, el pánico, el terror, la tormenta, lo tenebroso, lo vacío, la profundidad, ¿verdad? Así algo muy profundo, de una vez se ve como ya muy negro, ¿verdad? Ya no podemos ver más allá. Entonces, está todo oscuro. La profundidad, entonces, también está representado por medio del negro. Y en sí, la primera descripción, o sea, la mayor descripción que le da o con la que se relaciona o relacionamos al negro es con la muerte, ¿verdad? La muerte es como representada siempre con negro, ¿verdad? A esto, esta es como la primera descripción, la que todos dicen, ¿verdad? Al hablar de negro, piensan la muerte. Por eso está el duelo, el luto. Cuando todo se termina es negro, ¿verdad? O una noche negra también. El fin más negro, la muerte negra, la peste negra. Todo esto estaba relacionado con el negro, ¿verdad? Porque era algo como el fin, el duelo, lo más duro, ¿verdad? Una bandera negra, cuando usan una bandera negra en una carrera, ¿verdad? De autos, es que hizo algo, una falta tan grave que de una vez tiene que darle un fin anticipado a su participación. Ya no puede salir, ¿verdad? Ahí ya se acabó, todo, terminó. También en otras encuestas, el negro significa bajo, lo bajo, lo criminal, lo repulsivo. No le gusta, ¿verdad? Como una fuente, algunos también toman el negro, ¿verdad? En otros lados, como fuente, como fertilidad, elegancia, ¿verdad? Que se ve muy elegante alguien de negro. También la noche, por supuesto, algo de anonimato. O alguien que hace algo anónimo, también utilizan negro. El vandalismo, también se representa como lo negro. Y entonces, recordando, ¿verdad? Ya hablando de todas las características que va a tener el negro. Ahora vamos a hablar que siempre el negro va a estar apegado a lo blanco. ¿Sí? Al blanco, como que su opuesto, ¿verdad? Y a la vez, opuesto y complemento. Entonces, otra vez, blanco y negro, podemos recordar también el yin yang, ¿verdad? Que el bien y el mal, y que en todo lo bueno hay algo malo, y en todo lo malo hay algo bueno. O con un poco de bondad o de maldad, ¿verdad? Entonces, este también es representativo y va a estar también como muy anclado, ¿verdad? Ya cuando hablamos del negro, perdón, del blanco, vamos a ver que el blanco es lo contrario, ¿verdad? Va a representar claridad, luz, pero también se relaciona con un color sin color, ¿verdad? O sea, vemos la hoja y está blanco, ¿verdad? O sea, así como que está aquí y yo puedo, voy a dibujar y puedo agregarle cosas porque no tiene nada, no tiene color. Yo le puedo dar vida, ¿verdad? O sea, es simple, sin vida, también puede ser esto blanco, también sin expresión, indiferente o neutral, ¿verdad? O sea, neutro. Ya hablando de la encuesta, ¿verdad? La segunda descripción que está más relacionada con esto blanco es la paz, ¿sí? Lo blanco representa la paz. Los sentimientos, entre sentimientos como tranquilidad, estabilidad, esto lo vamos a presentar en blanco. Así como esto, ¿verdad? Está todo tranquilo, todo en paz. Podemos ver entonces también relajación, armonía, una señal de paz generalmente es blanca, ¿verdad? Una bandera de paz, que ya acabe la guerra y sacan una bandera blanca porque ya todo se termina o pueden dialogar o calma, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? Una paloma blanca, una bandera blanca y la primera descripción para el blanco, entonces es relacionada con pureza también, con pureza. Esa pureza que da lo blanco, ¿verdad? Está puro, está inocente, es lo más bello. También lo ponen como belleza, la pureza, la inocencia, la limpieza, ¿verdad? Si vemos todo blanco en un lugar o por eso también en el caso de las bodas y todo, ¿verdad? Y la felicidad, la pureza, la tranquilidad, estabilidad también da estos sentimientos, ¿verdad? De estabilidad. También la descripción purificadora, ¿verdad? Se purifica, se puede encontrar, ¿verdad? En todo el mundo como ritos con mantas blancas, productos de limpieza siempre con empaque blanco para blanquear, ¿verdad? El cloro y todo lo relacionan porque es una mancha y se ve mal, pero ya algo blanco, está puro, está níquido, ¿verdad? Limpio, nuevo podría ser también. Los dientes blancos también es señal de limpieza, de pureza, ¿verdad? En otras encuestas también a veces el blanco significa principio, ¿verdad? Cuando inicia algo, inicio, inicio, principio, cómo empezó todo, la libertad también, está libre, la espiritualidad también se representa con el blanco y la simplicidad, algo simple, algo sencillo y también los bebés, ¿verdad? Cuando nacen y son tan inocentes y todo, los ven como todo blanco o les gusta vestirlos de blanco, ¿verdad? Porque es la inocencia, la pureza y también la templanza, la tranquilidad y la serenidad es representado con el blanco. Entonces, esto ha sido la explicación sobre las características propias de los colores, ¿verdad? Y iniciando con blanco y negro que fueron los que originaron, ¿verdad? Hablar todo esto de los colores, los primeros colores que aparecieron como habíamos dicho.